El libro ha sido editado por Blas Consul y los beneficios de su venta, al precio de 15 euros, van destinados al comedor del Carmen de Algeciras. En el acto de presentación estuvieron presentes la Teniente de Alcalde, Delegada de Bibliotecas, Pilar Núñez, la Teniente de Alcalde, Delegada de Cultura, Dolores Marchena, y los autores del libro, César Sánchez de Alcázar García y Rafael de las Cuevas Smith. César, en sus palabras de presentación, comentó que en un principio el libro no iba a ser lo que al final ha resultado, sino que simplemente querían hablar sobre incidencias navales en la zona, pero a medida que iban leyendo los 600 folios de documentación encontrados, más información, veían que debían montar en la obra. Este libro en realidad no iba a ser lo que es, en principio iba a ser un libro de expedientes, de incidentes, sobre todo navales, con los británicos, dado de que hemos encontrado unos 600 folios de documentación, fotocopias y fotografías, unos 600 folios, y el 92%, porque lo he hecho folio y con la calculadora, el 92% inédito. Pero andando para documentar un poco el tema de los incidentes, iba apareciendo documentación y documentación y más documentación, y aquí hay un montón de gente, aquí sentada, a los cuales yo no les puedo hablar de esas cosas, porque tienen mucha más experiencia que yo y son unas figuras escribiendo, saben lo que estoy diciendo. Va encontrando uno un papel y da un pasito más, y va uno un papel y otro pasito más, y cuando se da cuenta está uno muy lejos de donde quiso empezar. ¿Por qué hemos titulado el libro Entre los tratados y la realidad, Gibraltar? Muy fácil, una cosa es los tratados y otra cosa es lo que pasaba en la zona. Nosotros no hemos querido referir a lo que pasaba en la zona, a lo que pasaba en el campo de Gibraltar, a lo que pasaba en el Istmo, a lo que pasaba en la bahía, a lo que pasaba en las ciudades. A eso no hemos querido referir. Y para ello hemos encontrado, y hemos peleado, y hemos encontrado casi todo inédito. Hemos buscado los incidentes que iban ocurriendo, tanto terrestres como marítimos. Esos incidentes originaban unos expedientes, y originaban sobre todo, sobre todo, una correspondencia entre los responsables británicos del Peñón y los responsables de la Comandancia General del Campo de Gibraltar. Esa correspondencia es la que le da el caché a esta obra, porque no tiene desperdicio, tanto en las formas, cómo se trataban y tal, y lo que exponían en ellos. Por su parte, Rafael de las Cuevas dejó claro que cuanto más leían, más claramente veían la injusticia y la dejadez en varios planos, sobre todo, en los límites terrestres. Cada vez que vas aprendiendo, vas leyendo más, porque no hemos leído todo lo que hay escrito sobre Gibraltar, me refiero, y cada vez que hemos ido leyendo más, nos ha surgido esta sensación ambivalente. Primero, una gran injusticia, y en segundo, una gran dejadez. Por ejemplo, en los límites terrestres, que es un tema que me he ocupado yo especialmente, pues, total, el Peñón se conquista en agosto de 1704. Después tiene lugar a los pocos meses el primer sitio, y en 1713, como saben, en julio creo que se firma el Tratado de Utrecht. Y el artículo número 10, pues, decía muy claramente, porque Juan de Quiroga era un hombre preclaro para su edad, para su época, decía que no se podía escribir un tratado que pudiera ser interpretable. Eso yo lo había dicho Napoleón 50 años antes, de que una ley que se puede interpretar es bastardearla, es corromperla. Este, en la letra del Tratado de Utrecht, es lo que ahora sigue vigente en cuanto a la delimitación de los límites. El Tratado de Utrecht se escribió en 1713. En 1722, solo nueve años después, tenemos noticias de que el embajador español en Londres decía que, dada la cantidad de incumplimientos que habían hecho por parte de los británicos del Tratado de Utrecht, pues, se tendría que considerar que era nulo, que no valdría para nada, y entonces tendría que revertir a España el Peñón. La Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Dolores Marchena, agradeció a los autores del libro que hubiesen elegido la ciudad de San Roque para realizar su presentación. Además, dejó constancia de que han realizado un largo trabajo de investigación y que ya están preparando el segundo volumen. Agradecerle, como les comentaba anteriormente, especialmente a los autores de Gibraltar, entre los tratados y la realidad, a César Sánchez de Alcázar y a Rafael de las Cuevas, que hayan elegido la ciudad de San Roque para presentar este libro, que me comentaban anteriormente que está siendo un éxito en todas y cada una de las presentaciones que se han llevado ya a cabo en los distintos municipios del campo de Gibraltar. Agradecerle que se sumen en esta presentación, también, como no podía ser de otra manera, la ciudad de San Roque, y saben que cuentan con toda la colaboración de este ilustre ayuntamiento. Y agradecerles también por la temática, un trabajo de investigación arduo, que les ha llevado mucho tiempo y que han dedicado mucho interés, y que me comentaban también que ya están preparando el segundo volumen. Y también contarles algún detalle, que no sé si los presentes en la sala conocen, por ejemplo, César Sánchez de Alcázar, ha colaborado también recientemente con la inauguración del nuevo búnker, nuevo digo, por la museografía que se ha llevado a cabo en el yacimiento Cartella, que les recomendamos desde aquí que visiten, que ha hecho un trabajo importante junto con el grupo del yacimiento. Y van a ver mucho de su investigación también y de su trabajo, dedicado tanto a la planimetría como también a la museografía de dicho búnker. Por último, la teniente alcalde y delegada de Bibliotecas, Pilar Núñez, nombraba a los dos próximos libros que se van a presentar, uno el día 23, el Diccionario Llanito de Tito Vallejo, y otro el día 30, los Papeles del Lector de José Orihuela. En concreto, la obra presentada aborda los problemas surgidos en la comarca del campo de Gibraltar a partir de la pérdida del Peñón en 1704 y de la posterior firma del Tratado de Utrecht en 1713. La disputa del terreno en la zona del Istmo y la continua usurpación por parte de los ingleses de aguas españolas dieron como resultado un enfrentamiento entre ambas naciones que aún hoy en día, aunque en otro plano, permanece latente. El contrabando, los corsarios, las epidemias, los sitios puestos a Gibraltar por parte española, los incidentes con los pesqueros de ambos lados, el hundimiento de barcos españoles, los naufragios, las cuarentenas y un sinfín de sucesos dieron lugar a una extensa correspondencia entre las autoridades de uno y otro lado de la verja por la que se intentaba establecer un mondus vivendi que fuera de lo pactado de Utrecht permitiese una mejora en la vida diaria de los habitantes de Gibraltar y de toda la comarca. Acuerdos particulares que no generaban jurisprudencia alguna a la hora de la negociación entre Madrid y Londres.